Divisiones con decimales ¿Cómo resuelvo una división usando números decimales? Usando números decimales, ¿siempre puedo llegar al resto cero? ¿Cómo puedo plantear y resolver una situación problemática? ¿Qué es un número periódico? Quédate y aquí tendrás todas las respuestas Resolviendo cuatro situaciones problemáticas tendrás las respuestas Primera situación problemática Luis quiere comprar un celular que cuesta 83.979 pesos en 18 cuotas iguales ¿Cuánto pagará en cada cuota? Releemos el problema y anotamos los datos Luis quiere comprar un celular que cuesta 83.979 pesos Tengo un dato En 18 cuotas iguales Otro dato ¿Cuánto pagará? Voy a responder en pesos En cada cuota Cada cuota es una cuota Miramos los datos y vemos que hay dos palabras que se repiten Pesos y cuotas Como me pregunta pesos Colocaré la palabra pesos a la derecha del planteo Cuotas irá a la izquierda 18 cuotas son 83.979 pesos Una cuota tengo que repartir Dividir o dividir 83.979 Dividido 18 Resolvemos la división 83.979 Dividido 18 83 dividido 18 4 4 por 8 32 Para llegar al 33 Falta 1 Falta 1 Me llevo 3 4 por 1 4 Más 3 7 Para llegar al 8 Me falta 1 Bajo el 9 119 Dividido 18 6 6 por 8 48 Al 49 Me falta 1 Me llevo 4 6 por 1 6 Más 4 10 Para llegar al 11 Falta 1 Bajo el 7 117 117 Dividido 18 6 6 por 8 48 Para llegar al 57 Me falta 9 6 por 1 6 Más 5 Que me llevaba 11 Para llegar al 11 Falta 0 Bajo el 9 99 Dividido 18 5 5 por 8 40 Para llegar al 49 9 Me llevo 4 5 por 1 5 Más 4 Que me llevaba 9 Me sobran 9 Pesos Pero para pagar en cuotas Necesito tener resto 0 El número 83.979 Son pesos Y no hay centavos Para indicar que no hay centavos Colocaré Coma 0 O coma 00 Entonces Escribo en el dividendo Una coma Escribo el 0 Para poder bajar ese 0 Necesito poner coma En el cociente Bajo el 0 90 Dividido 18 5 5 por 8 40 Pongo el 0 Y me llevo 4 5 por 1 5 Más 4 9 Al 9 0 Y terminamos la cuenta Respuesta En cada cuota Luis pagará 4 mil 665 5,5 pesos O 4 mil 665 Pesos Con 50 centavos Segunda situación problemática Marta gasta 131,25 litros de agua Para regar sus flores durante una semana Si gastó siempre la misma cantidad ¿Cuántos litros de agua gastó por día? Releemos la situación para encontrar los datos Marta gasta 131,25 litros de agua Tengo un dato Para regar sus flores durante una semana Una semana es igual a 7 días Si gastó siempre la misma cantidad ¿Cuántos litros de agua? Me pregunta litros Gastó por día Por día es un día Miro los datos y veo que se distinguen dos palabras Litros y días Como pregunta litros Litros lo colocaré a la derecha del planteo Días a la izquierda En 7 días gastó 131,25 litros En un día gastará Y tengo que repartir o dividir 131,25 dividido 7 Resolvemos la división 131,25 dividido 7 13 dividido 7 1 1 por 7,7 Para llegar al 13 Faltan 6 Bajo el 1 61 dividido 7,8 8 por 7,56 Para llegar al 61,5 Me encuentro con la coma Entonces para poder seguir dividiendo Pongo coma en el resultado Bajo el 2 52 dividido 7,7 7 por 7,49 Para llegar al 52 Faltan 3 Bajo el 5,35 Dividido 7,5 5 por 7,35 Para llegar al 35 Para llegar al 35 Falta 0 Respuesta Marta gastó 18,75 litros por día O 18 litros 75 centilitros Otra situación problemática José compró un bidón que contiene 37,50 litros de agua ¿Cuántas botellas de 1,250 litros podrá llenar? Releemos el problema Releemos el problema y anotamos los datos José compró un bidón que contiene 37,50 litros de agua Un dato ¿Cuántas botellas? Me pregunta botellas De 1,250 litros podrá llenar otro dato Y un dato más que no aparece escrito literalmente en el problema Es que 1,250 litros es la capacidad de una botella Una botella será otro de nuestros datos Observamos los datos que tenemos Y encontramos que se repiten dos palabras Litros y botellas Como me pregunta botellas Del lado de la derecha Ubicaremos las botellas Y del lado de la izquierda del planteo Litros 1,250 litros Es la capacidad de una botella 37,50 litros Lo pondremos Tendremos que repartir o dividir 37,50 Dividido 1,250 Hacemos la división 37,50 Dividido 1,250 Nunca puedo dividir Teniendo en el divisor La coma decimal Debo sacarla Para eso multiplicaré El dividendo y el divisor Por la unidad Seguida por tantos ceros Como lugares decimales Tenga el divisor Como veo que tengo Tres cifras decimales Multiplicaré por mil 1,250 Lo multiplico por mil Corro la coma Tres lugares 1,2,3 La coma quedará al final Y tacho la coma que tenía anteriormente 37,50 Lo multiplico por mil Y tengo que correr la coma Tres lugares hacia la derecha 1,2,3 lugares En el tercer lugar no hay número Pero lo completo con un cero Tacho la coma porque ahora quedará Atrás del número Ahora ya puedo dividir 3,750 Dividido 1,250 Está a tres Tres por cero, cero Al cero, cero Tres por cinco, quince Al quince, cero Me llevo uno Tres por dos, seis Más uno, siete Al siete, cero Tres por uno, tres Bajo el cero Cero Dividido 1250 Cero Y se terminó mi cuenta Respuesta José Podrá llenar 30 botellas Última situación problemática Alejo quiere comprar un Smart TV de 55 pulgadas Que cuesta 74,992 pesos Puede pagarlo en 12 cuotas iguales ¿Cuánto pagará en cada cuota? Releemos el problema para buscar los datos Alejo quiere comprar un Smart TV de 55 pulgadas Que cuesta 74,992 pesos Un dato Puede pagarlo en 12 cuotas iguales Otro dato ¿Cuánto pagará? Me pregunta pesos En cada cuota Cada cuota es una cuota Observo los datos Y veo que hay dos palabras que se repiten Pesos y cuotas Como me pregunta pesos Colocaré pesos a la derecha del planteo Y cuotas a la izquierda En 12 cuotas pagará 74,992 pesos En una cuota pagará Debo repartir o dividir 74,992 dividido 12 Realizamos la cuenta 74,992 dividido 12 74 dividido 12 6 6 por 2, 12 Para llegar al 14 Me falta 2 6 por 1, 6 Más 1 que me llevaba 7 Para llegar al 7, 0 Bajo el 9 29 dividido 12 29 dividido 12 2 2 por 2, 4 Para llegar al 9 Faltan 5 2 por 1, 2 Para llegar al 2 Falta 0 Bajo el 9 59 dividido 12 4 4 por 2, 8 Para llegar al 9 Me falta 1 4 por 1, 4 Para llegar al 5 Falta 1 Bajo el 2 112 dividido 12 9 9 por 2, 18 Para llegar al 22 Me falta 4 9 por 1, 9 Más 2 que me llevaba 11 Para llegar al 11, 0 El dividendo es un número entero Quiere decir que detrás de todo el número Tengo una coma Para poder seguir dividiendo Debo poner una coma en el resultado Y ir bajando todos los ceros del dividendo que necesiten Bajo el primer 0 40 dividido 12 3 3 por 2, 6 Para llegar al 10 Me falta 4 Me llevo 1 3 por 1, 3 Y una que me llevaba 4 Para llegar al 4, 0 Bajo otro 0 40 dividido 12 3 3 por 2, 6 Para llegar al 10 Me falta 4 3 por 1, 3 Más 1 que me llevaba 4 Al 4, 0 Bajo otro 0 40 dividido 12, 3 3 por 2, 6 Para llegar al 10 Faltan 4 Me llevo 1 3 por 1, 3 Y una que me llevaba 4 Para llegar al 4 Falta 0 Aquí voy a terminar la cuenta Porque miro el resultado Y veo que todas las cifras decimales Son iguales Y siempre me sobra lo mismo Entonces escribiré el resultado Como 6249, 3 Y al 3 le colocaré un arquito arriba Esto significa que el número 3 Se va a repetir indefinidamente Estamos ante el caso De un número decimal periódico Respuesta En cada cuota Alejo pagará 6249 pesos Con 33 centavos Para recordar Luego de dividir Dos números enteros Coloco coma en el resultado Y sigo dividiendo Bajando ceros Cuando divido el número decimal Por un número entero Al llegar a la coma del dividendo Escribo una coma en el cociente Y sigo dividiendo Cuando en el divisor Tengo un número decimal Debo multiplicar Por la unidad seguida de ceros Al divisor Y al dividendo Para quitar la coma del divisor En una expresión decimal periódica La cifra decimal Que se repite indefinidamente Se indica con un arco Sobre una de esas cifras ¿Te gustó? ¿Te fue útil? Dame un like Y suscríbete Así sabrás De otros videos Que publiquen Es gratis ¿Tenés otras dudas? Visita mi blog Matemática con Inés ¿Dónde? En matematicaconines.blogspot.com Y déjame tus inquietudes En contactos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!